Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Diego Gómez, gerente de experiencia de English for Call Centers. Mi nombre es Susana Jacobo, gerente de su curso de El Salvador del Mundo. Y este día te venimos a comunicar una actividad súper genial que queremos realizar contigo la siguiente semana. Como sabes, mundialmente el 31 de octubre es conocido como Halloween. Pero en English for Call Centers va a ser un día de actividades especiales justamente para ti. Para los estudiantes de curso semanal será el 31 de octubre, que es el jueves. Entonces, para los de sábado, debido a que el sábado 2 está suelto, va a ser el sábado 9. Y para los de domingo, va a ser el domingo 3 de noviembre. Susi, ¿qué vamos a hacer este día? Este día vamos a estar llenos de muchas actividades y muchas sorpresas. Es por eso súper importante que tú tienes la oportunidad de poder venir disfrazado de lo que tú quieras, coordinarlo con tu coach, porque vamos a estar tomando fotografías. Y la fotografía más creativa va a ser la ganadora de una súper pizza party. Tal como menciona Susi, cada curso va a poder tener su ganador. Si tú eres curso semanal y del domingo, debido a que el sábado está suelto, el lunes 4 de noviembre estaremos publicando quiénes son los ganadores en nuestra Champions Community. ¿Quiénes van a elegir los ganadores? Es un comité de jueces especiales de E4CC que están en los cuatro países que van a determinar quiénes son los ganadores. Y para los del sábado, debido a que va a ser el sábado 9, va a ser publicado el lunes 11 de noviembre. Las premiaciones, como menciona Susi, van a ser pizza party en cada uno de sus salones que nosotros le vamos a llevar. Así que te invito a que no faltes para que puedas disfrutar de este súper día acá en el Sábado del Mundo y en todas nuestras sucursales de Ingrid for Call Center. Recuerda, E4CC loves you.